¡Corre, Julieta! ¡Corre, Julieta! ¡Aquí salió! ¡Batón mojado! ¡Tenquín! Señor Muñoz, ¿cómo lo ves para el día de hoy? Lo veo nublado, chubasco, parcial. ¡Sin lluvia! Aquí estamos nuevamente en un nuevo video. Nos conseguimos permiso aquí cerca de nuestra casa. Nunca nos habíamos metido antes. Bueno, hace un par de años. Pero el año pasado, el año antepasado, tampoco entramos acá. Como nos destruyeron el... El fondo. Tenemos que buscar por otro lado. Acá hay unos morales súper, súper grandes. Para los que no saben, morales son donde se esconden los conejos. Y aquí son demasiado, demasiado grandes. Por eso que nunca veníamos para acá. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. A ver si podemos conseguir algún conejo. Y si no, que sea lo que... Lo que Dios quiera nomás. Exactamente. Si no pillamos nada, no le mostramos nada. Si pillamos uno, le mostramos dos. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Y espero que tengamos una buena cacería. ¿Usted quiere agregar algo? No, que... Ojalá, porque ya no me quieren. Yo es un conejo. O sea, esos días que estuvo enfermo, se los comió todos. ¡Qué mentiroso! Aprovecho para promocionar mi gorro. Nos pueden encontrar por ahí, escribiendo en el WhatsApp. Y ahora, sin más que decir... Mi cortapluma también es muy buena. La verdad, se le perdió una cortapluma. ¿Dónde se fue esa hora? Entonces, sin más que decir, comenzamos con la cacería. Mira la perra ahí. Es como una pasada nomás. Se salió esta cuestión, está aquí. Sofí, mira. Sofí, mira aquí. Sofí, mira aquí. Sí, se salió un conejo, está echado aquí. Mire. Se salió recién. Ya se salió, buscan, buscan. Mira, ¿dónde está, abas de tío? ¿Qué? Ya, ya, ya. ¿Crees que le tiro a la ría a la mora mejor, po? No. ¡Ah! 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 Se salió para abajo, ¿no? ¿Ago? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te damos la vuelta a nosotros? ¿Ya? Yo me quedo aquí. Me quedo con la perra. ¡Kaira! Espúrese. Espúrate, Agustín. Espúrese. ¡Ya! ¡Ya! Ahí, 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 ¿dónde está el...? ¡Se viene, aquí! ¡Uh! Grabe en medio, de pantoneo. ¡Ahí! ¡Corre, Julieta, corre, Julieta! ¡La Julieta casi lo agarra, papá! ¡Toma acá! ¡Aquí se metió, aquí se metió, aquí se metió! ¡Aca se metió, acá se metió, acá se metió! ¡Sí, abajo! ¡HourFQUE! ¡ levers! ¡Arra, opá! ¡Vánais, acá! ¡Vánais, acá! ¡Vánais! ¡Aquí va! ¡Uy! ¡Baja! ¡Mira mi 130 de la base! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Bajad! ¡No! No, no, no. ¡No! 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 ¡Vale! Allá para arriba Póngase más para arriba Más abajo de nuevo Más abajo está por ahí Sí Vamos para allá adelante Por ahí está, por ahí está, por ahí está Es comino ese, ya Julieta Vamos para adelante, está ahí está ahí Atájelo papá, atájelo papá ¡Vaya, vaya! ¡Ahí está! ¡Uy! Viene para acá, viene para acá ¡Tájelo, tájelo! ¡Tájelo, qué? No tengo nada a tirarle ¿Qué onda? ¿Esta esquina aquí? Tranquila, aquí Más de la guardia para arriba ¡Taira! ¡Ven! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Taira! ¡Taira! ¡Viene para acá! ¡Viene la vuelta! ¡Taira! ¡Ahí está ahí, ven! ¡Ven, se ahí nomás! ¡Ven para abajo! ¿Puedo la mierda! ¡Aquí viene también! ¡Aquí viene, aquí, aquí! ¡Aquí viene, mira! ¡Ven, rey! ¡Cata, cata! Calma, Calma, Calma! No tenia la camara grabando pero ya lo prendi Cuarto, aquí 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 hay aquí! Cállate cállate мирelo ya mirelo ya Sí ahora sí oí présteme el nir Allá pasó papá Comídolo ya, ¿ha visto? Ahí va la Taira ¿Se le salió aquí? Aquí Aquí está, aquí está Aquí está Atájelo No puedo terminar cayendo en ese barro Atájalo aquí Estaba haciendo eso el tonto Ahí va para la orillita Vamos, vamos A ver Me saí un mosquito aquí salió para todo mojado aquí se me salió para acá ay se me se le fue a la perra se me se le fue a la perra toma 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 capitán capitán uy Sophie Tyra ven Tyra ven no te vayas tan lejos la otra vez para arriba Tyra ven Tyra 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 aquí Tyra aquí viene aquí viene Tyra no me aquí no me aquí aquí viene aquí aquí viene aquí aquí entró 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 eso aquí está uy Sophie uy Sophie uy Sophie aquí viene Tyra aquí viene aquí viene ay lo devolvido a hecho que soy un pajarón aquí viene aquí viene corre Tyra corre por qué no me salió nunca no me salió nunca no me salió nunca no me salió nunca por qué no lo viste miércales toma 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 se me salió de nuevo la porquería aquí aquí estaba mirando para el otro lado la pajarona aquí 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 papá que el agua se venga por fuera está en la mora de arriba parte se fue para allá sí se fue para arriba sí es que los perros vinieron ladrando ahí y sentí moverse a la mata ahí yo creo que se metió ahí los perros están buscando allá afuera no saben para dónde ir no pero si sentía una cuestión aquí correr soplado porque no creo que haya salido para allá mira dónde van los perros allá mire si se metió aquí yo creo que se metió en esa o está en esta esquinita aquí porque lo sentí sonó fuerte ahí está ve si lo escuché si aquí está ve por cuál lado lo loreo no 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 apúrate 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 si corre para atrás me dice me grita que suelte si corre para allá o o o o o o o Ojalá que salga para mi lado. Ya, ahí va para arriba. Que con él le no mata a donde vayan. Va aquí. Va allá, va allá abajo, se vino a dar la vuelta por arriba. ¡Entra! Se tiró al camino, papá, saquemos los perros. Se tiró para allá. Agustín, déjalo que salga para arriba. ¡Ven, patrón! ¡Ven, patrón! Viene para atrás, papá, viene para atrás. Viene para atrás, aquí. Viene para atrás, viene para atrás. ¿Te acomodes? ¿Se van atrás? La Joseba está atrás Ahí papá, entra de vuelta Se metió aquí papá, debajo de unos pales Toma, vamos Papá Se metió debajo de los pales aquí Se metió debajo de los pales ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Saquémoslos nomás! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Venga acá! ¡Vamos! ¡Saca los cordeles! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, terminamos Bien derrotados los perros Esteban, yo no, yo tengo cuerda para rato Él va a tener cuerda para rato Pero, saben, le tenemos una mala noticia Que el conejo se los fue Lo malo, que a veces se pilla Y a veces no se pilla nada Se pilla un resriado nomás Pero bueno, aquí estamos cruzando con estos Es que estaban comiendo el pasto para las vacas Esto no era nada de erotización que estaban comiendo la cosecha la plantación, no Estas estaban comiendo el pasto para las vacas Se la van a seguir comiendo 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 Miren capitán, sigue buscando allá Que inmenso Bueno, como decía mi papá Lo vamos a dejar por acá No pillamos nada el día de hoy Pero bueno, este va a ser un video para la gente que más le guste el tema de los bigles porque bueno, la cacería para nosotros es ladrío y ladrío y más ladrío y que lo sigan y no se lo pierdan en este caso lo siguieron casi una hora el conejo y les costó para perderlo también, ya el conejo ya bastante gastado pero se la ingenió para lograr escapar Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí Espero que haya sido un video agradable para todos ustedes Dejen su me gusta, su comentario, cualquier cosa lo vamos a estar leyendo y si necesitan comprar algo, ya lo saben gorro o cualquier otra cosa que vendamos les dejo mi whatsapp por ahí para que se comuniquen conmigo Y les dejo mi whatsapp aquí whatsappen conmigo no vas a ver nada o sea porque ese día que estuve enfermo se llevó todos los alojes o sea pobre pelado ahí, nada que la viniera acá corre Julieta, corre Julieta aquí salió pato mojado 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 Gracias.